A ti clamaré Oh Jehová Roca mía no te desentiendas de mí Para que no sea yo dejándome tú Semejante a los que descienden al sepulcro Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti Cuando alzó mis manos hacia tu santo templo Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti Cuando alzó mis manos hacia tu santo templo Oh Jehová A ti clamaré Oh Jehová Roca mía no te desentiendas de mí Para que no sea yo dejándome tú Semejante a los que descienden al sepulcro Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti Cuando alzó mis manos hacia tu santo templo Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti Cuando alzó mis manos hacia tu santo templo Oh Jehová Oye la voz de mis manos hacia tu santo templo Oye la voz de mis manos hacia tu santo templo Gracias por ver el video.